hola muy buenas hoy vamos a hacer una prueba de los seguros de lederman y victorinos vale esta es la como veis la la wave la lederman wave está durita pero aún así mira lo que hace de acuerdo en mi mano es a la tercera 1 2 3 de acuerdo salta salta el seguro de línea que tiene aquí esta es una signal no es mía de un compañero ocurre igual pero todavía más con menos fuerza esta es una victorino spirit el modelo ya creo que es el x no yo le puse el clip ahora ha saltado vamos a ponerlo así mejor para que no me coja la mano ahora salta hay que darle fuerte para que salte de acuerdo aquí veis ahora vamos a ver esta acaba de llegar esta es la victorino spirit creo que se llama modelo explosivos acaba de llegar vamos a hacerlo así para que no me coja la mano esta no tiene nada de holgura vale y esta es la signal modelo topo también acaba de llegar mira esto también salta así que lo dejo ahí la verdad esta tiene no tiene mucha holgura ni nada llevo unos 4 años 5 años trabajando con ella sin embargo salta también para que lo sepáis no sé si a ustedes os pasa lo mismo decídmelo en comentarios ahora os voy a hacer una prueba con una victorino esta es modelo evo pero es la modelo s 101 creo recordar que tiene un seguro en la hoja principal de acuerdo y tiene un seguro claro está asegurada vale ahí está absolutamente nada de acuerdo otra vez lo hago aquí en la mano porque no considero que esté dándole golpe al final si le das golpe está claro que tarde o temprano va a vencer pero es aquí la palabra de mano sin hacerte daño de acuerdo y ahora aquí tenemos la la hansman que sabemos que no tiene seguro lo tiene es un muelle de de pistón le dicen vamos no se te va a cerrar demasiado de acuerdo de acuerdo aquí tenéis las pruebas no sé no sé qué pensar nos vemos aquí no sé no sé no todo no n